Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en un vídeo más de Speedbill Tengo la sensación de que hace como 70 millones de siglos que no hacemos Speedbill ¿Puede ser en los Sims? No lo sé, tendré que mirar en la historia de mis vídeos Porque como que los echaba mucho de menos o algo así Y bueno, hoy como veis vamos a estar haciendo una nueva casa para el presidente del gobierno que es Rubí Pero antes que nada recuerda que si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida No te olvides el botoncito de suscripción que tienes justo ahí abajo Para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que si no lo eres todavía te estábamos esperando ¿A que sí chicos? ¿A que sí Lileros? Estábamos ya esperando a los nuevos que están llegando Así que recuerda dejar tu botoncito de suscripción apretado Y por supuesto tu dedito a like si te gustan estos vídeos de Speedbill Tanto, tanto, tanto como me gustan a mí Sobre todo también hacerlos Que ya sabéis que son construcciones que vamos haciendo Porque vamos necesitando pues eso En la vida de nuestros Sims y demás Y entonces ya que lo tengo que hacer fuera de cámara Pues os gusta verlo Porque sé que os gusta ver como construyo y demás Y a mí, pues mira, ya que lo hago me parece súper guay También que podáis luego opinar Porque luego ya sabéis que os hago preguntitas Sobre qué queréis que hagamos en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio Y me ayudáis a construir Así que yo os lo agradezco de corazón De hecho en este vídeo os voy a pedir consejos Sobre todo al final del vídeo, ¿vale? Porque construyo una cosa Pero no estoy segura de si quiero mantenerlo Forever and ever O quiero cambiarlo, ¿vale? Así que para eso te necesitaré pendiente Y lo que estamos construyendo hoy Es la casa, como os digo De la presidente Rubí Que ya sabéis que es presidente del gobierno Entonces me hizo el solar más grande del mundo entero Es uno de 64x64 Que es el más grande que hay en los Sims, ¿vale? Para los que no sabéis el tamaño de las casas Que hay en los Sims 64x64 es una barbaridad de grande Aquí no se ve grande Pero luego cuando miré por dentro dije Me voy a pegar un tiro Solo para decorarlo Va a ser brutal la decoración de esta casa O sea, va a ser demasiado De hecho ya veréis cuando empiezo a poner ventanas El tamaño de las ventanas O sea, imaginad como estoy construyendo la casa de Chloe De la serie de Abandonada Que una ventana es una cama Pues ahora empezar a contar cuántas camas Que habrían en las ventanas Que voy a poner después, ¿vale? Oh my god, no sé si estoy preparada Entonces como veis estamos preparando La casa blanca de Simlandia O de SimCity O de donde quieran que vivan Porque esto va a tener seguridad Va a ser la, pues eso La casa de un presidente, ¿vale? Entonces vamos a preparar en consecuencia Con lo cual por dentro No la podremos decorar toda de rojo Porque en la casa del presidente Ya sabéis que los presidentes Se van mudando conforme se hacen presidentes Entonces tienen que decorarla De forma un poco neutra Eso sí, luego ya puedes ir en la habitación presidencial Oye tú, que a mí me la pintáis rojo Pues bueno, la pintaremos roja La habitación de Rubí, ¿vale? Así que haremos también amarilla la de Ámbar Vamos a empezar a hacer habitaciones para ellas Porque ya sabéis que con Rubí Estamos terminando el reto, ¿vale? De hecho, solo nos falta un objetivo Que es casarse cuando es mayor Adulta, viejita Y entonces lo que haremos es Empezar Creo seguramente que empezaremos a manejar ya A nuestra pequeña Ámbar, ¿vale? Para que empecemos ya a hacer el siguiente nivel de reto Y así podamos, pues eso Manejarnos un poquito con la siguiente generación Que creo que todos tenemos muchísimas ganas Pero antes que nada, recuerda Tienes activa la campanita Recuerda que el feed de YouTube no siempre avisa Pero si tienes la campanita activa Sabes que no te vas a perder ni un solo vídeo de mi canal Porque te avisará, ¿vale? Eso seguro Es la única forma segura en la que YouTube te avisa Así que si te gustan Recuerda darle a la campanita, ¿eh? Yo estoy pendiente de que ya le des ¡Jajaja! Si quieres, obviamente esto es Esto es voluntario, no es obligatorio Pero bueno, como veis Seguimos haciendo Ahora estamos haciendo la entradita de la casa, ¿vale? La entradita de la... Bueno, de la casa, ¿sabes? De la mansión De la presidenta Rubí Y aquí estaba comprobando Cómo quedarían las columnas Y vi que si no tenían una pared No podía poner las columnas que quedasen bien Entonces lo que voy a hacer es Pues esto, ¿vale? O sea, son las paredes Las hago cuadradas Y así, pues, hace forma de columna Y entonces la vamos subiendo hasta arriba Para que dé comunicación con el techo Y quedarían ya forma de columnas, ¿vale? Entonces he buscado la textura más parecida A lo que pueda ser una columna Era esta, que es una de madera Que las grietas son como para arriba Como estáis viendo Son verticales Y es la única que más o menos parecía Y aquí también vamos a poner un suelo De momento voy a poner uno Pero no sé si lo voy a dejar fijo, ¿vale? Creo que luego ponía otro un poco más brillante Porque este se veía mucho las baldosas Así no se nota Ojo cuando estéis construyendo Porque os daréis cuenta Que cuando construís No siempre se ve como es el producto final O el suelo, por ejemplo En este caso, final Porque como están los cuadraditos ¿Ves? Que se ve ahora como baldosas No me gustó eso Y dije ¿Por qué son baldosas? Eso no se veía Cuando estaba construyendo Entonces Ahora lo cambiaré, ¿vale? En plan Ahí no se ve, tío O sea, es una rayada Y ahí se ve perfecto Es como amarmolado Brillante Deslizante Mola muchísimo Así que Como veis Ya vamos por una flipada Mira la puerta Es la más grande que hay Y mira como es O sea Nos estamos pegando Una flipada Una flipada Que ya me da miedo Solo pensar en decorarla Vale La decoración os digo Va a ser sencilla O sea Voy a intentar de hecho Poner el mínimo contenido Descargable posible Porque si ponemos Mucho contenido personalizado Recordad Que se laguea mucho el solar Lo bueno Que vamos a empezar ya con ambar Con lo cual Puede ser que pronto Nos mudemos Lo malo Que el tiempo que estemos aquí Como se nos laguee Nos va a dar guerra Guerra hardcore Y no queremos Que eso nos pase Vale Entonces Si veis que muevo las ventanas Es porque estoy midiendo O sea Parece que no Que esto está todo muy random Pero lo tengo que ir midiendo todo Veis Estoy alargando Porque estaba las medidas Pues eso Estaba centrando Y hay que medirlo todo Para que quede Simétrico En esta casa Más que nunca Hay que hacer la casa simétrica Porque como es muy cuadrada Es un bloque cuadrado Tío Con las paredes detrás Hay que hacerlo bien Para que encajen Todas las ventanas Sobre todo Aquí vamos a poner Unas cuantas columnas ¿Vale? Porque sabéis que en la casa Del presidente Me he cogido bastante referencia A como es la casa La casa blanca ¿Vale? La de América De Trump Que ahora vive ahí Trump Madre mía Ese señor De verdad Pues ahora vive en esta casa Pero no Se la va a quitar Rubí Ahora Rubí Y la presidenta Iba a vivir en esta casa Así que fuera Trump Que queremos a Rubí Como presidenta Entonces lo que estoy haciendo Veis que a veces Me doy cuenta De que tengo una ventana Más arriba que la otra De hecho Más adelante Hay unas ventanas Que las dejo Un poco reguleras Pero bueno Se las cambiaré Cuando volvamos A seguir haciendo speed builds Y como veis Aquí estoy contando Para que quede bien Y aquí vamos a meterle caña Porque Como estáis viendo Es muy grande O sea Es enorme esta casa Entonces Tenemos que hacerlo bien Para que luego Las ventanas encajen Otra cosa que por ejemplo Vi es que es en plan ¿Vale? Si veo que no Pues hago esto más pequeño Para que quede regular Quede todo bien Y esto por ejemplo Pues mira Saca un poquito para acá Y así queda regular Y una vez que tenemos Todas las columnas Lo que tenemos que hacer Es poner el resto de ventanas Columnas también Voy a poner aquí en la entrada ¿Vale? Para que parezca que toda la casa Tiene columnas Tienen que sujetar De alguna forma esto Y entonces Así ya con esto Podemos poner Las ventanas Y así sí que las tengo Centradas Puse primero las columnas Por eso ¿Vale? Porque empecé poniendo ventanas Pero no las dejaba centradas O sea No contaba bien los espacios Me empecé a liar De verdad Esto es un infarto cerebral O sea Tanta ventana Que quede bien O sea Tienes tanto riesgo De que algo esté Mal colocado Y a partir de ahí Empezar a hacer errores Tras errores Tras errores Y hacer lo mal Y tener que darle para atrás Todo el tiempo Es una locura Pero bueno Más o menos Me ha salido bien además Tiene bastante aspecto De casa blanca ya No sé cómo lo veis Parece una casa de presidente Yo creo que sí Aquí como estáis viendo Estoy poniendo también Una verja Que creo que también La tiene la casa blanca Me he cogido mucha referencia A la casa blanca De verdad Entonces aquí Por ejemplo Estoy viendo Estoy poniendo Perdón Unas verjas ¿Vale? Porque esta parte Creo que sí Que va a ser terraza Habitable Por aquí van a poder venir ¿Vale? Pero no la voy a poner Con muchas cosas Porque esto se ve O sea Esto si te vas a A Google Maps En la casa blanca Vas a ver Cómo tiene el tejado Y todas esas cosas Y si pones ahí De repente Una caseta Te imaginas una hamaca Y está el presidente En pelotillas Tomando el sol Pues puede ser que Google Maps Te saque una foto Sacando el culillo ¿Sabes? O sea Mejor que no Entonces Como es casa del presidente Hay que poner La bandera De Simlandia O del país En el que estamos En los Sims ¿Cómo llamamos Al país de los Sims? Porque tendríamos Que tirar algún nombre ¿No? Ya que estamos Decidme nombres Para el país A ver que pensáis Que podemos ponerle Yo creo que puede molar Que pongamos Un nombre propio A nuestro propio País de los Sims A mí eso me encanta Entonces como veis Estamos montando El tejado Normalmente lo dejamos Bastante liso Esta vez he decidido Que no Porque tiene que tener Pues eso Chimeneas Para sacar los vapores De la cocina De lo que sea De hecho aquí Vamos a tener Mayordomo Si o si O sea Mayordomo Tenemos que tener Voy a llamar También al servicio De catering Servicio de limpieza Voy a llamar A todos los servicios Porque yo no me quiero pensar Cómo limpiar esto Piscina Como veis He hecho una simple Y la he borrado No porque Vaya a quitarla Para siempre Sino porque estaba pensando ¿Y si hago una piscina Acuario? Es decir Tiene que tener volumen Tiene que estar alta Y esto es lo que Necesito que me digáis Cómo lo veis ¿Vale? Una vez que la terminemos Necesito que me digas Si te gusta o no Como veis Como veis Estamos ajustando ¿Vale? Y es que pensé Buah Las piscinas que se ven Con cristal Que puedes ver Como la gente Nada Me parecen Una auténtica pasada Lo que pasa Es que no O sea Tengo como Enfrentamiento De opiniones Por una parte Básicamente La tendríamos Hecha Así que Más que nada Como esto tiene Más trabajo Yo lo dejo Hecho Y así Vosotros me decís Pues eso Si os gusta O no os gusta Que preferís Que hagamos Y demás Porque de hecho Para subir a esta piscina Como vais a ver Tenemos que poner una escalera Porque si no No van a trepar Como Spiderman ¿Sabes? No lo veo posible Entonces ponemos Pues eso La escalera tipo piscina Le ponemos una valla De estas Para que No se caigan Si tienen que subir Y básicamente Sería la piscina así Decidme si queréis Una clásica O os gusta esta Así que como veis Chicos Esta sería Fíjate las farolas ¿Vale? El tamaño Esta casa es brutal De grande Esta es nuestra casa Del presidente Tenemos que ir decorando Más jardín Tenemos que decorar La zona de dentro Va a ser una locura Así que espero Que me vengáis En los comentarios Que os ha parecido La futura casa de Rubi Yo os mando Un besazo enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo Vídeo Si es bueno Chao